En GoTV te traemos la nueva comedia Educando a Nina, una pareja de gemelas que de parecido solo tienen el título, che. Un Fernando, es eso, es lo que toma mi viejo todos los días. Sí, un farne con cola, es clarísimo, es súper grasa, pero qué sé yo. Lo puedo tomar, ponele. Si es 80% cola y 20 farne, please. Una empanada de carne. Empanada de carne cortada a cuchillo, engorda a mil. Una pajita. Un sorbete. Chicos, en serio, ¿qué es esto? Es cualquiera, es un divady. Unos que están transando, no sé. No entiendo, sí, están chapando. Esa es María Pia Álvarez, en su guada. Chicos, es súper copada, ¿la conocés? Bueno, ponele. Me acordé de una cosa que no me gustó, pero bueno, es copada. Gran estreno este 7 de noviembre a las 9 de la noche solo por GoTV.